Le daremos la vuelta para verlo entero, bonito, ¿eh? Lo bonito pensado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, José, que era de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judá. Palabra del Señor. Señor Dios, Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu Hijo único, nacido de María la Virgen, dígnate, bendecid, este nacimiento y a la comunidad cristiana que aquí está presente, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe a los adultos y a los niños. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de tu Hijo, nos has manifestado tu misericordia. Os bendiga y os guarde en su amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, defienda sobre nosotros. Amén. Pues ahora, cantando bien, digo, ¿eh? Vamos a... Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna, cuando se США va a estar aquí en la cuna, ¡Canta la campana en la cuna, y sobre corredor o la ideología de Schollisto! ¡Y accelerated la campana, Con la luz de claridad Como cantando la gloria De la luz a la vida Esos que cantan la noche feliz Esos que cantan la noche sin mal Esos que los cristianos han abierto Vienen un joven renal Música Desde los cristos a frío, el triunfo de reinar. En todas las franquias se oye su música a los sonar. Que los orbeses nos vallen, de los santitos del mar. Es porque canta la noche feliz, es porque canta la noche mal. Desde los cristos a frío, tiene un poder reinar. La noche feliz, que los razones y de los hijos. En todas las franquias se desalgeó. en todas las franquias se desplazó. El Señor también está trabajando. El Señor también está trabajando. El Señor también está trabajando.